¡Ey, ya! ¡Yo veo aquí! ¿Puedes fijar que Feris está... qué está haciendo? Ok. Estoy en una fiesta de té. Ah, ¿quieres salir a hacer algo un poco más masculino, como jugar fútbol? No, la verdad no. Oye, ¿no te sientes ahí? ¡Es el lugar de Tony! Ah, perdón. Creo que tienen que terminar esta amistad. A él no le parece buena idea. ¿Sabes qué? Dile a Tony que yo dije que tú y ella no van a ser amigos y se acabó. Pensándolo bien, tú y Tony tienen una hermosa amistad, ¿de acuerdo? Estaré abajo haciendo algo con menos sillas.